No, las principales ya están en Sanitario, es una alterna a las principales. ¿Y lo que es la carretera que comunica al Salón de Altos de Alcalá? Como comentábamos, esa carretera la acabamos de concluir. La obra pública tenía una longitud de 2,5 km y luego nos vamos a trasladar a lo que comentábamos anteriormente que esa es la electrónica de los trescientes, con una longitud carretera de 2,5 km. ¿Esto es la participación del Fondo CES? Gobierno Federal, Estatal y Municipal. Ah, es tripartita entonces. Bueno, ¿y este viernes qué va a haber en los portales de la presidencia? Con el programa de, con el Festival Internacional Chihuahua 2011, nos dieron la participación en el Municipio de Rosales. Este viernes a partir de las 8 tenemos la participación del programa Compas en Clave. Nos va a traer música latina acústica. Estaremos presentando un grupo de Ciudad Juárez de Quile y Roo. Comentarles que este programa son de gran calidad. Es un programa de gobierno del Estado, en combinación con el Instituto de Chihuahua de la Cultura. Decirles, invitarles a todos los habitantes del Municipio de Rosales que nos acompañen, a presenciar estos eventos artísticos, culturales. Comentarles que estos, les decía, son de gran calidad. En pocas ocasiones tendremos la oportunidad de presenciar este tipo de eventos. Y sobre todo de, de, de tener la, la, la presencia de artistas de gran nivel. De gran nivel. Pues bien importante porque sí, lo que se ha comentado en otras pláticas que hemos tenido, que Chihuahua tiene la gran necesidad de dar a conocer al mundo, a todo el mundo, la imagen que tenemos como Chihuahua ese, en la cultura, en la música, en el deporte, porque está muy, muy cargada la imagen de Chihuahua. Entonces este tipo de eventos que va a venir por aquí, porque tengo entendido que se hacen recorridos por todo el Estado. Y esto que les toca a ustedes, ese tipo de, de eventos, esta música, esto, este, en los Ares, hay gente que le gusta este tipo de música. Sí, sí, afortunadamente las generaciones van cambiando. Y tenemos que tener la sensibilidad de traer eventos para todo público. ¿Y la, te lo dieron, de aquí la, de aquí la, de aquí la... Es para jóvenes. Ah, ok. Es para jóvenes y el, por ejemplo, el de música latina acústica, va dirigido para adultos. Para adultos. Comentarles que estos eventos son muy costosos y traerlos, este, a nuestra comunidad, pues es de gran beneficio. Comentarles, en los portales de la presidencia, todavía tenemos el espacio disponible para hacer estos eventos. O sea, va a ser en la entrada a los portales y el público va a estar... Enfrente. Y no habrá problema con lo que están ahorita haciendo. No, de hecho, hemos tenido la precaución de guardar ese espacio para este tipo de eventos que ya estaban programados con anterioridad. Comentarles que ahí estaremos a partir de las 8 de la noche y quitarlos nuevamente para que participen y que se lleven un buen sobro. En pláticas anteriores que hemos tenido con usted también, ingeniero, ha regajado mucho usted y le ha dado mucho valor al deporte ahí en los años. Cada vez que platicamos, se ha comentado un tema muy específico. Empieza también un torneo... ¿Un torneo qué? ¿De qué es este torneo? Es un torneo regional infantil de béisbol. ¿De qué? ¿De béisbol? Claro está, para empezar a trabajar con el tejido social, el deporte es muy importante. Y sobre todo en estas actividades de béisbol infantil. El sábado pasado tuvimos una inauguración en donde participaron 15 equipos de las comunidades de los municipios de Miocchi, de Licia, Sausillo, de Julínez, Cárdenas y sobre todo en el municipio de Los Ángeles. Por ahí nos estuvo acompañando el ingeniero Abraham Montes, directivo a nivel estatal de la CNC. Nos llevó a apoyos deportivos. Un agradecimiento al ingeniero Abraham Montes. En este sentido nos está apoyando con uniformes, con pelotas, bats, armadillas para los estadios. Agradecerle el apoyo. Debemos empezar a trabajar con el deporte, con el deporte, sobre todo el deporte infantil. También por aquí la temporada de este regional estatal de béisbol infantil. Lleva el nombre de Raúl Ruiz Campos. Es un jovencito de un niño del municipio de Los Ángeles que ha participado en torneos infantiles a niveles regionales, nacional e internacional. O sea, él es de Los Ángeles y ha participado en esto. En todo este tipo de eventos, un reconocimiento a los padres de familia de este niño que lo han apoyado. Y comentarles que en ese día, este sábado pasado, por ahí leímos su currículum deportivo y también vimos su currículum en escolar. El ingeniero Abraham Montes se comprometió con el niño de darle una venta. ¿No tiene niño? Tiene 10 años. Ya tan conchito, ya con un recorrículum tan importante. Pues eso es lo que siempre hemos dicho. Se necesita que desde la base, que desde los niños sea el cambio porque ya es necesario que venga a esa base ya más preparada, con mentalidades diferentes y todo eso. Y esto que están haciendo aquí en Los Ángeles, pues es importante a los chavallitos. Estamos hablando de 15 equipos. Bueno, ¿cuántos integrantes tienen más o menos un equipo? Ah, aproximadamente 20 jugadores. Estamos hablando de 300 niños que van a estar en una actividad importantísima, ¿no? Porque, de hecho, ahorita los jóvenes, insisto, tienen que estar preparados con una visión de un futuro más positiva. En los estadios, usted comentó estadios, ingeniero, perdóneme la ignorancia, señor señor, hay dos estadios en... Hay un estadio infantil de béisbol y el estadio del municipal. Y tengo entendido, ¿está por ahí alguna promesa del ordenador de hacer un estadio en Los Ángeles? ¿O no hay? No, no hay. ¿Qué inmobiliario es su promesa? En los ángeles no hemos tenido ese compromiso. Comentarles en este sentido de infraestructura, les decía, el ingeniero Ramón Montes se comprometió con una beca al niño, mientras él esté al frente de la CEDEA a nivel estadounidense. Pero a la vez, también hay que agradecerle al señor Néstor Vázquez Borunda. Este señor es obviundo del municipio de Rosales, tuvo la necesidad de emigrar a los Estados Unidos, trabaja allá, pero no se ha deslindado de nuestro municipio. Nos ha mandado material para la infraestructura del parquecito infantil de béisbol. Nos ha mandado malla, nos ha mandado postes para colocar alumbrado y este sábado nos trajo material deportivo para los jovencitos del municipio de Rosales.